¿Está bueno? ¡Seguimos bailando! De la producción número 16 de Danza Ocancela ¡Combia! ¡Sabrosito, vaya! ¿Lo bailes sabrosito? ¿Así de rico? ¡Combia, combia, combia! ¡Sabroso, sabroso! ¡Combia, combia, combia! ¡Combia, combia, combia, combia! ¡Combia, combia, combia! ¡Siento que me quemo! ¡Combia! ¡Aquí te irá, sepa, eh! ¡Esta, mamá! ¡Segu! ¡Oye, Nacho Leiva! ¡Oye, Nacho Leiva! ¡No te saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!